Música Levé troupe Let's go Au coeur du Binx Qu'est ce qui se passe là ? Alors refais moi le malin No, no, no. ¿A la base? A la base, yo he grandido a paris Ah, bien T'es una familia? Oui, yo tengo una gran familia Rodolfo Ok Es mi caso 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 ¡Lar! 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 Es como cuando se meten en uniforme Es los dos A veces se les bling, a veces se les... ... Assad Отle Share ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!